¡Hola, Polinesios! Soy Karen y en el video pasado con tus likes me pediste una receta salada y te enseñaré a hacer un delicioso espagueti que a mi me encanta, es uno de mis favoritos porque es super sencillo de hacer, te va a encantar y es un espagueti en la carbonara, tal vez la receta difiere un poco con la tradicional italiana, pero así fue como me lo enseñaron en la escuela y a mi me encanta y así es como yo te lo enseñaré, espero que te guste esta receta y vamos a ver como se hace. Primero en una olla grande pondrás agua, lo llenarás hasta la mitad y le agregarás 1 cuarto de cebolla, aceite, esto es para evitar que se pegue el espagueti entre sí, le agregas una cucharada de sal y para que sepa más rico le pongo 3 hojitas de laurel, esto es para darle sabor y más aroma al espagueti y lo dejarás hervir. Cuando comience a hervir el agua, pondrás tu espagueti, conforme se irá cociendo, irá bajando el espagueti hasta cocerse por completo. ¿Ves? Conforme se irá cociendo, irá bajando, tú puedes ayudarlo un poco con tu mano, solo ten cuidado de no romperlo. Con una cuchara ayúdate para bajar el espagueti por completo, si ves que esta parte se empieza a salir del agua, sumérgelo para que todo se cueza uniformemente, no tiene que quedar nada del espagueti salido porque si no se va a coser más una parte y la otra parte va a quedar cruda. Tu espagueti estará listo cuando empieces a ver que cambia el color a un poquito más blanco, toma uno y una de las pruebas para saber si ya está cocido es aventarlo a la pared, si se pega es que ya está cocido o también puedes probarlo, si lo sientes muy elástico y duro todavía le falta, pero si es muy suavecito al morderlo ya está listo, no lo dejes más tiempo porque si no todo tu espagueti se va a hacer como una masa y se va a batir. Cuando ya esté cocido tu espagueti, escurriráslo en una coladera y le agregarás agua fría para enfriarlo. Si todavía sientes que está caliente, vuélvele a poner agua fría hasta que quede tibio. Con tus manos limpias lo empezarás a mover, esto es para evitar que no se pegue el espagueti y separarlo todo por completo. Le quitarás la cebolla y las hojitas de laurel. Ahora en el sartén más grande que tengas, pondrás media barra de mantequilla, le agregarás un ajo finamente picado y media cebolla finamente picada, le pondrás al fuego muy bajito y empezarás a sofreír todo esto. Muévele constantemente porque si no se va a empezar a quemar tu cebolla. Cuando veas medio transparente la cebolla, en ese momento le pondrás jamón picado, las rebanadas que tú quieras, yo le puse 4 y lo incorporarás. También puedes agregarle un poco de tocino, solo un poco porque este tiene mucha grasa y lo sigues moviendo. El siguiente paso es agregar un cuarto de taza de crema para batir, si tú le pones crema ácida, no agarrará un sabor cremoso, entonces trata de conseguir crema para batir, sino media crema y lo moverás todo. Le agregarás sal al gusto y pimienta, incorporalo todo muy bien. Cuando comiences a ver que empieza a hervir nuestra mezcla, agregarás un huevo, esto es para hacer la crema mucho más espesa e inmediatamente lo moverás todo porque si no se te cocerá el huevo y te quedará como un huevo estrellado. Muévelo completamente y ahora sí ya tienes una crema más espesa. Le apagás al fuego y agregarás tu espagueti. Con una cuchara incorporarás la crema con el espagueti, hazlo de esta forma para no romper el espagueti. Por último le esparcirás queso mozzarella o queso parmesano. Lo taparás y lo ponés a fuego muy bajito, lo dejarás aquí hasta que veas que todo el queso se derritió. Ya que se haya derretido por completo el queso, finalmente lo servirás. Y listo, así nos queda nuestro espagueti a la carbonara. Polinesios ya vieron que está muy sencillo de hacer este espagueti, no está nada complicado el procedimiento a comparación de otras pastas porque no necesitas horno y además los ingredientes los tienes en tu casa. A excepción de la crema para batir, pero recuerda que tú puedes utilizar media crema si no la encuentras porque muchos me han dicho, es que en mi país no encuentro la crema para batir y cosas así. Recuerda que si haces esta receta, tómale una foto y mándamela a mis redes sociales. Los links te los dejaré en la caja de descripción. Si te gustó esta receta, dale like al video y si quieres que te enseñe a hacer más pastas, ponlo en los comentarios y si no, pon qué otras cosas quieres que te enseñe a hacer. Nos vemos polinesios, chao! Y ya que si hayas terminado de secar tu pegamento, colócalo en la pared y ya puedes empezar. Sírvelo en un plato. Y así nos queda nuestro delicioso pastel de helado con nutella.